Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En medio de la implacable ola de purgas políticas que azota a Nicaragua, la dupla sandinista ha vuelto a hacer de las suyas, esta vez con la alcaldía de Juigalpa como escenario de su despiadada cacería. El profesor Erwin de Castilla Urbina, hasta ahora alcalde de este municipio en Chontales, ha sido forzado a renunciar por las oscuras manos de Ortega, sumando su nombre a la lista creciente de víctimas de este régimen autoritario. Aunque las verdaderas razones tras esta destitución son aún un enigma, las fuentes revelan que desde hace días la municipalidad ha estado difundiendo la imagen de quien se supone tomará su lugar. De Castilla Urbina, vinculado por lazos sanguíneos con el difunto ministro de Educación Miguel de Castilla, fue colocado como alcalde de Juigalpa en unas elecciones cuestionadas en 2017 y reconfirmado en noviembre de 2022, elecciones que, cabe recordar, fueron repudiadas a nivel internacional. Con esta última caída, ya son siete los alcaldes apartados de sus responsabilidades desde que inició el ominoso 2023, bajo las directrices de los tiranos sandinistas Daniel Ortega y Rosario Murillo. La más reciente limpia de funcionarios se ha hecho pública en la Alcaldía de Rivas, donde el vicealcalde Raimundo Membreño y los líderes departamentales Alejandro Vado e Isidro Rivera han sido destituidos de manera abrupta, acompañados por una serie de jefes de áreas municipales descabezados por el FSLN, dejando en claro el implacable y autoritario poderío que ejercen estos dictadores sobre el país. La dupla sandinista continúa purgando las municipalidades y esta vez le tocó a la alcaldía de Juigalpa, pues Ortega obligó a renunciar al profesor Erwin de Castilla Ordina, quien ocupaba el cargo de alcalde de ese municipio en Chontales. De acuerdo a fuentes cercanas a la ahora exalcalde, revelaron que al profesor lo obligaron a poner su renuncia en secreto, pero hasta la tarde de este martes las autoridades del partido FSLN en Chontales lo hizo público, ya que están a la espera de las orientaciones de Rosario Murillo. Hasta el momento se desconocen las causas de la renuncia obligada, pero según las fuentes, desde este martes la municipalidad ha circulado la foto del que supuestamente reemplazará a Castilla Ordina. En medio de la oscura sombra de la dictadura de Daniel Ortega, la sancionada policía sandinista ha desatado un nuevo terror en forma del Plan de Seguridad Verano 2024. Con la excusa de ampliar el control territorial, más de 17.000 oficiales uniformados se desplegarán en las calles durante la Semana Santa, comenzando su opresión el próximo 24 de marzo con el Domingo de Ramos. Bajo el pretexto de medidas preventivas contra conductores ebrios, la verdadera intención parece ser el aumento desmedido de la vigilancia y el control sobre la población. El comisionado sandinista Fernando Borges, desde su cómoda cojefatura en Managua, vocifera a los medios oficialistas sobre la paz y seguridad que pretenden garantizar, mientras que la investigadora Marta Patricia Molina, conocedora de los entresijos de la política nicaragüense, advierte que este plan solo servirá para aumentar la presión sobre la Iglesia Católica, marcando así otro capítulo en la larga historia de hostigamiento que el régimen de Ortega ha impuesto sobre los sacerdotes y obispos durante la Semana Santa. En lugar de combatir la delincuencia, la verdadera intención tras este despliegue masivo parece ser consolidar aún más el asedio y la represión contra quienes alzan la voz en contra de esta dictadura. Vamos a cumplir con este plan que hemos venido articulando con todas las instituciones de nuestro buen gobierno. La dictadura de Daniel Ortega, a través de la sancionada policía sandinista, lanzó el Plan de Seguridad Verano 2024 para ampliar el control territorial con al menos 17.000 oficiales en las calles durante la Semana Santa que inicia el próximo 24 de marzo con el Domingo de Ramos. La institución sancionada reveló que ejecutarán medidas preventivas como parte del Plan de Calles para arrestar a conductores que viajan bajo los efectos del alcohol, esto con la finalidad de disminuir el número de accidentes de tránsito y víctimas fatales. La policía sancionada dice que pretende evitar tragedias y garantizar la supuesta paz y seguridad de los nicaragüenses con el despliegue masivo de 17.000 agentes en todos los 153 municipios del país. A pesar que la policía sandinista ha prometido reducir los hechos delictivos en todo el país con el despliegue policial, lo cierto es que solo pretende incrementar el asedio y el hostigamiento en contra de la Iglesia Católica como ha ocurrido en años anteriores. En un explosivo encuentro en Washington, D.C., la General Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, no titubeó al señalar a los regímenes nefastos de Nicaragua, Cuba y Venezuela como los principales promotores de la desestabilización en la región. En un acto en el Atlantic Council, la General Richardson expuso sin rodeos la creciente amenaza que representan estos regímenes dictatoriales, respaldados por la siniestra influencia de potencias como China y Rusia. Entre los temas candentes destacó la presencia de China, no solo como un actor comercial, sino como un ente despiadado que emplea actividades de espionaje para socavar la estabilidad del hemisferio occidental, según evaluaciones de agencias de inteligencia estadounidenses. Sin embargo, la General afirmó con firmeza que Estados Unidos está preparado para hacer frente a estas amenazas, instando a los aliados de la región a desechar el equipamiento militar ruso y adoptar tecnología estadounidense, considerada más apta para enfrentar los desafíos contemporáneos en la región. Este discurso incendiario resalta la compleja red de influencias y peligros que acechan a América Latina, mientras Estados Unidos y sus aliados trazan estrategias para contrarrestar la maquinaria de opresión y desestabilización urdida por estos regímenes tiránicos. La General Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo claramente que Nicaragua, junto a las dictaduras de Cuba y Venezuela, continúan apoyando actividades que desestabilizan la región. Esto lo afirmó durante una presentación en el Atlantic Council en Washington DC. De hecho, refiriéndose a esos tres países, dijo que estos países apoyan actividades malignas en la región. Esas fueron sus palabras. Sin duda, haciendo alusión al vínculo de países como Nicaragua en promover, por ejemplo, migración ilegal o la posible relación de estas entidades como Cuba, Venezuela y Nicaragua con autocracias del mundo como es Irán, China, Rusia, entre otras. La General Richardson se reunió con un grupo de expertos en política exterior para discutir los desafíos que enfrenta el hemisferio occidental. El aura de felicidad en Nicaragua se desvanece en medio de un sombrío panorama, reflejado dolorosamente en el último informe mundial de la felicidad 2024 de la ONU, donde el país ha caído al puesto 43, descendiendo tres lugares desde el año anterior. Este estudio, que abarca 143 naciones, revela un inquietante estancamiento en el bienestar y la satisfacción de los nicaragüenses, marcando un contraste dramático con los avances registrados en años anteriores. La evaluación se adentra por primera vez en analizar la felicidad en diversas etapas de la vida, evidenciando así la complejidad de los factores que influyen en el bienestar de la población. Los indicadores como el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida saludable, la libertad, la generosidad y la percepción de la corrupción arrojan una imagen preocupante de la realidad nicaragüense, donde la corrupción y la falta de esperanza parecen estar minando las bases de la felicidad ciudadana. Este descenso abrupto rompe con la tendencia ascendente observada en años anteriores y plantea interrogantes sobre el verdadero estado de la calidad de vida en el país, que ha pasado de ser un prometedor ascenso en los primeros reportes de felicidad a una preocupante caída en el ranking global. Nicaragua descendió en el ranking mundial de la felicidad 2024 sobre los países más felices y los menos felices del mundo, ubicándose en el puesto 43 de la lista tres lugares más abajo de lo obtenido en 2023. El estudio, basado en encuestas realizadas en 143 países, se centra este año por primera vez en analizar la felicidad en las diferentes etapas de la vida. La publicación del informe coincide con el Día Internacional de la Felicidad este 20 de marzo. Además, el ranking analiza seis variables, el Producto Interno Bruto per Cápita, el apoyo social, la esperanza de vida sana, la libertad, la generosidad y la percepción de la corrupción.